El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. La palabra de Dios nos enseña como vencer el afán y la ansiedad y ahorita les voy a hablar de las consecuencias que trae el afán y la ansiedad en las vidas de las personas y no solamente porque lo dice la Biblia, es porque lo dice la medicina. Pero bueno, vámonos un momento al libro de Mateos capítulo 6, palabras de mi Señor Jesús, vamos a comenzar en el verso 25, verso 25. Aquí vamos, Jesús nos va a enumerar, Jesús, a través de la Biblia, las causas de la ansiedad, que causa ansiedad. Bien, comencemos en el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Jesús no decía las cosas por decirla, Jesús no estaba enseñando esto por enseñar, Él sabía que el afán y la ansiedad siempre estarían tocando a tu puerta. Y entonces Jesús empieza diciendo, no os afanéis, o sea Jesús está diciendo un no, el afán no es bueno, la ansiedad no es buena a tu vida, la ansiedad no soluciona problemas, el afán no soluciona problemas, el afán crea y la ansiedad problemas, pero no soluciona. Por eso Jesús pone un gran no al afán y dice, no os afanéis por vuestra vida. La vida tiene muchos afanes, pero Jesús dice, no caigan en ellos. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Está oyendo? Hermana que no tienes el vestuario que quisieras tener, Jesús te está hablando en esta noche. Escucha, no te afanes. Yo no te estoy diciendo que no creas por ese vestuario, yo no te estoy diciendo que no trabajes para llenar ese vestuario. La Biblia te está diciendo, no te afanes por ese vestuario. Es muy diferente afanarse a ocuparse. Usted puede estar ocupada, creyendo y trabajando para llenar su vestuario, pero es muy diferente estar afanada o ansiosa tratando de llenar ese vestuario. Jesús sigue diciendo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira, mirad, y aquí viene la primera causa de la ansiedad. Lea conmigo, mirad las aves del cielo que no siembran. Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis, no valéis, tome ahí lo que Jesús está diciendo, la palabra valor. No valéis vosotros mucho más que ellas. Una de las causas del afán y de la ansiedad es sentirse incompetente, incapaz y que yo no valgo. Especialmente los venezolanos, la gente del tercer mundo. A mí Dios no me oye, a mí Dios no me va a ayudar. Yo soy demasiado defectuoso. Yo soy demasiado débil para que Dios me atienda en mi problema. Pero mira lo que dice Dios, que tú vales. Jesús dice, si Dios alimenta a las aves que no trabajan, que no hacen nada. Dios les provee a ellas. Y Dios le dice, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Tú vales más que las aves, dice Dios. Tú vales más que las aves. Y si Dios los alimenta a ellos, a ti te va a proveer para lo que necesites. Yo creo que una de las causas por las cuales el afán y la ansiedad toca a nuestras puertas es cuando no creemos que Dios nos puede suplir. Creemos que a nosotros no. Eso es para otra clase de gente. Eso es para el hermano Tar que se educó en una universidad. Eso es para el otro que tuvo la suerte de tener un tío rico. O eso es para este, o eso es para el otro. Pero a mí no. Yo nací en un lugar pobre. Yo tengo demasiados defectos y encima tengo debilidades. Por lo cual no califico para que mi necesidad sea suplida. Nada más engañoso que eso. Por eso algunas mujeres caen en el afán cuando abren el clóset. Y no ven la ropa que quieren, que tienen. Y dicen no, es que este marido mío no me valora. Yo nunca voy a tener el vestido que quiero. La Biblia dice que tú no lo vas a tener por el valor que te da el marido. La Biblia dice que lo vas a tener por el valor que te da Dios. Cuando empiezas a poner tu fe no en un hombre, sino comienzas a poner tu fe en Dios, tu vestuario va a cambiar. Mujer, óyeme bien, va a cambiar, va a cambiar. Pero tu fe está puesta en el lugar incorrecto. Dios te dice tú vales más que las aves. Si yo les proveo a ellos, te proveeré a ti. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos se creen aquí que valen más que un pájaro? Y si usted vale más que un pájaro, entonces usted califica para recibir de Dios. ¿Lo creen? Es que lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Mirad, considera las aves. Que no siembran. O sea, no hacen nada. O sea, son flojas, por así decirlo. Pero usted que me dio hace algo, y encima que me dio hace algo, usted vale más que la ave. Dios te va a proveer. Pero el problema es que no lo creemos. Y por eso hay afán. Y por eso hay ansiedad. Y ahí viene todo esto. Acuérdate de lo que dijo Jesús. Si Dios le provee a las aves, ¿cómo no te va a proveer a ti que tienes mayor valor? Por ti murió Jesús. Lo más valioso que tenía Dios, lo dio por amor a ti y a mí. ¿Cómo no nos va a dar con Jesús todas las cosas? ¿Lo puedes creer iglesia? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Diga yo valgo. Vamos todos juntos, yo valgo. Yo valgo para Dios. Dígaselo otra vez. Dios me ama. Dígalo Dios me ama. Dígalo hasta que usted lo crea. Dios no necesita que se lo digas a Él. Dios te ama. Dios sabe que te ama. Lo que necesitas es decírselo a tu alma. Lo que necesitas es decírselo a tu problema. A tu mente hasta que tu fe crezca. Amén. Por eso es una de las causas de la ansiedad y Jesús la está atacando con la palabra. Jesús le está dando a usted y a mí argumentos para combatir la ansiedad. ¿Cómo? Dándote valor. El valor tuyo y mío está en la cruz. Mirad cuál amor ha mostrado el Padre para con nosotros. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Vamos a seguir leyendo Biblia un momento. Verso 27. Otra causa que Jesús da de la ansiedad. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane? Añadir a su estatura un codo. Me da risa. Porque Jesús está hablando de la gente que se afana y cae en ansiedades tratando de cambiar cosas que no pueden. Que ganas con afanarte tratando de cambiar cosas que están fuera de tu control. Que están fuera de nuestras capacidades. Por eso Jesús dice esta es una causa grande de estrés y de afán y de ansiedad en la sociedad. Tratando de cambiar cosas que están fuera de su control. Lo que esté fuera de tu control entrégaselo a Dios porque Él sí puede controlarlo. No trates tú de controlar algo que no se puede. No trates tú de hablar de un pasado que no puedes cambiar. Mejor, gloria a Dios, llévaselo a Jesús porque Jesús con ese pasado que no puede cambiar te puede dar un futuro. Así que Jesús exhorta a la multitud sobre esta causa que trae afán y ansiedad. Tratar de cambiar cosas que están fuera de su control. Fuera de su poder. Fuera de su área de influencia. Las cosas que no puedas, escúcheme bien con tu propia fuerza o con los recursos que te da la palabra, ponlo en las manos de Dios. No puedes con el Hijo, has hecho todo, entrégaselo a Dios. Confía en Él y Él hará. Eso es lo que la Biblia dice. Tercera causa de afán y de ansiedad. Jesús la dice toda seguida. Está en el verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerar los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan. Pero digo, os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Oh, qué poderosa palabra de Jesús para combatir la ansiedad, especialmente en las hermanas con los vestidos. Pero esto no solamente tiene que ver con las hermanas y los vestidos. Porque Jesús está hablando sobre la gente que le llega el afán y la ansiedad por no contar con que Dios supla todas sus necesidades. No cuentan con eso y por eso les llega el afán. Jesús entonces pone la flor del campo y dice, mira, ni trabaja, ni hila, ni se crea un vestido. Y ni a un Salomón con toda la plata del mundo se pudo vestir como una de ellas. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hermanas y hermanos, hombres de poca fe, porque este es el problema, la fe. La última causa que Jesús habla aquí para la ansiedad y el afán es el no tener la confianza en que Dios suple todas nuestras necesidades. Y Jesús está diciendo, si Dios viste así la flor del campo, ¿cómo no te va a vestir a ti? Dios está diciendo, tú vales más que las flores. Es la misma comparación con los pajarillos. Dios dice, tú vales más que un pajarillo. Tienes que darte valor, tienes que creer que tú vales para Dios. Tienes que creer que Dios se preocupa por tus necesidades, que Dios se preocupa por tu vestido. Pero el problema que tenemos es que no hay fe. El afán y la ansiedad tocan nuestras puertas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y no ves si eres pastor, apóstol, no preguntas, simplemente te llega. Y es peligroso, iglesia, porque se toman decisiones, escúcheme bien, de vida, de vida. Sencillamente por lo que el afán y la ansiedad te dicen. Y no por lo que la palabra dice. Por eso Jesús viene hablando sobre esto. Por eso Jesús viene enseñando sobre esto. Y Jesús cuando le habla sobre el vestido dice, no hará con vosotros muchos más hombres de poca fe. Jesús está diciendo, el problema es la fe. El que está afanado perdió la fe. Tú puedes estar con tu fe aguantando circunstancias. O puedes con la fe cambiar la circunstancia. Hay gente que está usando la fe simplemente para aguantar problemas. Simplemente para vivir estresado, para sobrevivir al estrés, sobrevivir al afán. Pero no, usa tu fe para cambiar tu vida, para cambiar la circunstancia y para cambiar lo que tengas que cambiar. Jesús dice, es un problema de fe. Porque el afán, escucha, su base es la incertidumbre. Y el afán está hoy en día tocando la puerta de muchos hogares cristianos, aún de esta iglesia, aún de nuestras vidas. Y es el que está motivando decisiones. Jesús, nunca tomes decisiones en un afán y en una ansiedad. Te llevarán a un hoyo, a un hueco. Toma decisiones en la palabra y te llevarán a la victoria. ¿Cuántos lo creen? Mire lo que dice mi Señor Jesús, porque mi Señor Jesús no ha terminado. Verso 31. No os afanéis. Vuelve otra vez Jesús. Después de que en el verso 25 dice, no os afanéis. Aquí otra vez vuelve a decir, no os afanéis. Por segunda vez. Porque los gentiles, los que no conocen a Dios. Oiga. Los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. ¿Por qué las buscan? Porque el que no conocen a Dios, busca tener dinero para sentir tranquilidad. Busca tener el vestido para tener paz. Busca tener la nevera llena para tener paz. Busca los mejores remedios para nunca estar enfermo. Pero resulta que mientras vivamos en esta tierra, es imposible que nunca los problemas toquen a tu puerta. Así que, porque más que tú busques el dinero, por más que tú busques la salud, por más que tú busques la prosperidad, la felicidad, o lo que sea que estés buscando. Cuando el afán y la ansiedad van a tocar a tu puerta. Porque el mundo basa su paz, su tranquilidad, su seguridad, para no tener incertidumbre. Yo quiero tener miles en la cuenta que me aseguren un futuro. Y eso les da tranquilidad. Pero vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, sabéis que tenéis necesidad de esas cosas que el mundo busca. Para tener paz, para tener tranquilidad. Vuestro Padre sabe que ustedes, no las buscan por tener paz, porque yo soy vuestra paz. Vuestro Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Jesús está diciendo, si tus prioridades están equivocadas, vas a estar en graves aprietos. ¿Está oyendo iglesia? Si tus prioridades están equivocadas, vas a estar en grandes aprietos. O sea, si tú en vez de buscar, escucha tu paz, tu bendición, tu felicidad, tu futuro en Dios, lo empiezas a buscar en estas cosas, vas a vivir afanado, estresado, vas a vivir amargado y lleno de problemas. Porque siempre van a tocar a tu puerta los problemas, nadie es inmune a ellos, ni importa el tamaño de tu cuenta bancaria. Pero si tus prioridades están bien, y tú buscas el reino de Dios como primero, las demás cosas que tú necesitas, te van a ser añadidas. Y al serte añadidas las demás cosas que tú necesitas, no haya afán y no haya ansiedad. Búscame a mí primero, cree en mí primero. Y todas las demás cosas entonces, van a venir como consecuencia de ponerme a mí como primero en tu vida. La gente así no está en afán, les toca, pero se va. La gente así, el creyente así, vence la circunstancia. ¿Por qué? Porque recurre a Dios primero. Amén. Le voy a dar un método, un método de la palabra, para rechazar la ansiedad. Está en el capítulo 5 del libro, el primero de Pedro, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque, ¿y quién es Él? Jesús. Jesús es Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, que es Jesús, tiene, ¿tiene qué? Cuidado. ¿De quién? ¿Y por qué tiene cuidado? Porque vales más que la flor y vales más que las aves. Así que entonces, cuando tú tienes esta palabra, tú la echas. Tú la transfieres, la ansiedad. Por eso dice, echándola, transfiérela a Él. Y ya la Biblia nos va a decir cómo la transferimos. Cómo esa ansiedad, esa preocupación, cómo se la transfiero a Jesús, porque Jesús tiene cuidado de mí. La Biblia nos dice cómo, la Biblia nos enseña cómo, pero primero quiero leerle o decirle algunos efectos negativos de la ansiedad. Mire, los efectos negativos de la ansiedad, el primero es la salud. Y no voy a decir nada que usted no sepa. Tu salud está directamente relacionada con tu estado emocional. Por eso, y eso lo dice la Biblia, lo descubrieron los médicos, pero la Biblia lo dijo hace muchos años atrás. Cientos de años. El ánimo del hombre soporta la enfermedad. Más el de corazón quebrantado, escarcoma de los huesos. ¿Sabes qué? La Biblia dice eso. ¿Y qué quiere decir con eso? Que si tú andas con el corazón quebrantado, si tienes corazón quebrantado, desanimado, estresado, afanado, te vas a enfermar. Dices quebranto de los huesos. Más el de corazón animado, dice que soporta. ¿Sabes que está totalmente demostrado que una persona anímicamente fuerte tiene un sistema inmunológico fuerte? O sea que la Biblia lo dijo hace cientos de años, gloria a Dios, mantén tu espíritu bien, mantén tu mente bien y tu cuerpo estará bien. Hay gente que no duerme de noche. A mí me ha pasado. ¿Y por qué me ha pasado? Porque el afán tocó mi puerta. Y cuando el afán toca tu puerta hay una incertidumbre. ¿Y qué va a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mantener tu hogar? ¿Cómo vas a hacer con este diagnóstico médico de un cáncer? ¿Quién va a mantener tu familia? Incertidumbre, incertidumbre, miedo, temor. Por eso Jesús le dice, hombre de poca fe. Porque la ansiedad, el estrés y el afán es falta de fe en el creyente. Cada vez que tú te sientas afanado, estresado o ansioso es falta de fe. Falta de fe en qué? En lo que Dios ha prometido. Que tú vales. Que Él es tu proveedor. Que Él, si Él cuida de las aves, va a cuidar de ti. Es falta de fe. ¿Amén iglesia? Así que, una de las consecuencias del afán en la salud y la falta de sueño. El insomnio, producto de qué? De las preocupaciones. A mí me ha pasado. Y cuando no duermo, ¿por qué no duermo? Por falta de fe. Porque ¿saben lo que decía Salomón? En una cueva, lleno de problemas, lo persiguió su hijo para matarle, para quitarle su vida. Su propio hijo había perdido el reino, había perdido sus mujeres y sus hijos. ¿Me está oyendo? Usted no ha perdido tanto como David. Había perdido su dinero, había perdido el reino, había perdido su familia. Y todo por la traición de su propio hijo. Y está en una cueva porque su propio hijo, con el ejército, lo busco para matarle. Y David escribe el Salmo 2, donde dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero inmediatamente dice, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Y el que levanta mi cabeza y dice, yo me voy a acostar y yo voy a dormir. Porque Dios me sustenta. O sea, el afán no me va a quitar sueño, la ansiedad no me voy a quitar sueño. Él agarró y proclamó la palabra, Señor, tú me cuidas, tú me guardas. Él puso a Dios en primer lugar. Él hizo lo que dijo Jesús, oh, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. ¿Qué necesitaba David que se le añadiera el reposo a su vida para dormir? Que se le añadiera su reino de nuevo y todo le fue añadido. ¿Por qué? Buscó a Dios. ¿Por qué le creyó a Dios? Así que toda falta de sueño, escucha iglesia, es por afán, por ansiedad y por falta de fe. Reconozcámoslo. Dice la Biblia que si alguno tiene falta de fe, vaya a Dios. De sabiduría, vaya a Dios. Otra consecuencia negativa de la ansiedad es la distracción, la ansiedad nos distrae. Y esto lo digo yo de mi propia vida. El afán y la ansiedad nos distraen. Pensamos tanto, tanto en la situación, en la circunstancia. Todo el día tengo eso en la cabeza y no sé si a usted le pasa. Tal vez sea a mí que yo soy, tú sabes, demasiado débil. Tal vez a ustedes no, pero a mí me ha pasado. Que te distraes tanto, tanto, tanto. Que nos impide concentrarnos en lo que verdaderamente nos saca de esa circunstancia. Nos distrae, son distracciones. Para que no puedas en tu mente y en tu corazón, el Espíritu Santo sacar la palabra. Vives tan, venimos tan concentrados en el problema que se nos olvida lo grande que es nuestro Dios. Y mientras más lo pensamos, y mientras más lo analizamos, más grande se vuelve. Y más imposible se vuelve. Pero si por un momento dejamos el problema allí y conectamos nuestra alma, nuestra mente, nuestra vida a la palabra de Dios, entonces todo cambiará. Así que la ansiedad nos distrae. El afán también disminuye nuestra productividad. Una persona afanada es improductiva. Afecta nuestras relaciones personales. Así que afecta el afán y la ansiedad nuestras relaciones personales. Y aquí viene algo bien importante. Nos lleva a tomar decisiones insensatas. Bien. Termino en Filipenses capítulo 4. Estaba hablando de... del método para rechazar la ansiedad que dice Pedro, echando vuestra ansiedad sobre él. ¿Cómo la ha hecho, pastor? ¿Cómo logro esta ansiedad? Quítamela de encima y que le caiga Jesús. Porque Jesús te está diciendo, dámela a mí. Venir a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dame tu afán, te dice Dios. Dame tu ansiedad, te dice Jesús. Dame tus cargas, dame tus pecados, dame tu enfermedad, dame tus problemas. Dámelos a mí, que yo te los resuelvo. Eso es lo que Jesús dice. Pero ¿cómo te los doy, Señor? ¿Cómo te los doy? ¿Cómo te doy esta ansiedad? ¿Cómo te doy esta preocupación? La Biblia nos dice cómo. Acompáñenme. Filipenses. Capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Pero usted sabe dónde estaba él cuando escribió esto? Preso. Pablo estaba preso cuando escribió Filipenses. Es importante que usted se ubique en el contexto histórico. Estaba preso. Un preso está diciendo, regocijaos en el Señor. Siempre otra vez dijo, regocijaos y gózate. Alégrate. Lo está diciendo un preso. ¿Sabe por qué un preso está diciendo alégrate? Porque su gozo no depende, gloria a Dios, de lo que ve en sus ojos, de lo que oye en sus oídos, de lo que siente su alma. Su gozo, oh, gloria a Dios, depende de lo que dice Dios. Por eso Pablo dice, alégrense a los filipenses. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Verso 6. Por nada, la Biblia nos advierte contra el afán y la ansiedad. Por nada, estéis afanosos como saco la ansiedad de mí y la pongo en Jesús. Aquí está el método. Por nada, estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, ¿cómo saco la ansiedad de mi vida y la pongo en Jesús? A través de la oración. ¿Cuántos pueden decir amén? La pones a través. Yo esto sí lo aprendí, gracias a Dios. Cada vez que me siento así, oro. Y mientras más ansiedad, más oración. Por eso Jesús, ¿qué hizo en el Gesamaní? ¿Cómo estaba Jesús angustiado? El afán, la angustia, la ansiedad tocando su corazón. Angustia. ¿Qué hizo Jesús? Oraba intensamente. Vea la Biblia. Yo no sé si a usted le ha pasado. Pero muchas veces yo he venido a orar y estoy orando. Y la mente empieza a pensar en otra cosa. Hasta en el problema. Usted puede engañarse a usted mismo. Pero estoy orando. Pero no puede engañar a Dios. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta? Dios quiere tu atención. Dios quiere tu corazón. Dios no solamente quiere tus palabras. Las palabras sin el corazón. Si no involucran. Escúchame bien. La mente, tu concentración. Dios no tiene valor. Por nada estéis afanosos. Por nada. Ni por un cáncer. Ni por un hijo que se te fue. Por nada. Pastor. Pero es que usted no sabe el problema que tengo. Pastor. Pero si usted me dejara y me permitiera explicarle el problema. Por lo cual yo estoy afanado. Por nada. Por nada. Más bien. Echa tu ansiedad sobre Él. ¿Cómo lo he hecho? Que sea conocida en el cielo tus peticiones. Delante de Dios. No tus quejas. Delante de tu familia y de tu esposa. Sino delante de Dios. No tus peticiones de crédito bancario en el banco para pagar una deuda con otra deuda. Sino tus peticiones al cielo. Con toda oración y luego. Y aquí viene algo importante. Con acciones de gracias. ¿Qué quiere decir acciones de gracias? Acción de gracias es un agradecimiento. Pero si no lo he recibido. ¿Cómo voy a dar gracias por algo que estoy pidiendo y todavía no he recibido? Porque eso es fe. Porque la oración que no tiene. Escucha la sustancia de la fe es hueca. La oración necesita la fe. El que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay. Cuando alguien, gloria a Dios, termina de orar y dice gracias Señor porque yo sé que tú me oyes. Porque yo sé que de camino viene mi bendición. Gracias Padre. Y le anticipadamente, gloria a Dios, la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso Pablo dice, gloria a Dios, echa tu ansiedad en Dios como orando con luego sin súplica. Y luego que lo haga, da gracias a Dios creyendo que lo vas a recibir. Y esa es la forma en que el afán y la ansiedad se va a ir de tu vida. Debes bregar con tu despensa mujer. Debes bregar con tu vestuario. Debes bregar con tu deuda como Jesús nos enseñó. Siempre que estemos en ese sangustio, en ese desespero, es falta de fe. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Yo me imagino que Jesús le dio este discurso sobre el afán y la ansiedad en Mateo 6 porque los vio preocupados. Y en un momento que los ve preocupados porque acuérdense que ellos los habían dejado todos sus esposas, su familia. Y tal vez Pedro que tenía esposa y suegra. Le mandaron una cartica y el mercado, Pedrito. Y vio a Pedro, yo dejé mis redes y dejé mil cosas para pescar. Y quién va a mantener mi esposa. Y allá la dejé la suegra que también, que está hablando mal de mí con la mujer. Así que, estaba Pedro preocupado. Pero viene Jesús y lo ve así con otros discípulos más, cuchuchando. Y yo también dejé la tía y también no he ido a pagar la cuenta. Estaban todos con Jesús sirviendo a Dios. Y Jesús viene y les empieza. No afanees, hijo mío. Y el otro que tiene un hueco en la sandalia. Entonces Jesús viene, mira Mostán, venga acá. El afán está tocando a tu puerta. La ansiedad. No os afanéis. ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de comer? Y comienza Jesús su discurso y le dice, hombres de poca fe. Están así porque les falta fe. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos pueden decir amén, iglesia? Dios nos quiere bendecir. La Biblia nos ha dado grandiosas promesas. La palabra nos ha dado grandiosas anclas de seguridad. Arras. En la cual hacemos bien en anclar nuestra vida. Para que el afán y la ansiedad no nos jueguen mal. Y la paz de Dios. Ay, que claro. Alguien que echa su ansiedad sobre Dios. A través de la oración y con acciones de gracia que es fe. La paz de Dios le viene a su vida. Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa el entendimiento? Porque Pablo tenía paz y tenía gozo y estaba preso. Y eso no se entiende. Porque los ojos, los sentidos le están diciendo. Tienes que estar triste, tienes que estar deprimido, estás preso. Pero Pablo decía. Sobrepasa el entendimiento. O sea, tu paz no está amarrada. No depende de lo que tus ojos ven. De lo que tu oído oyen. O de lo que tú sientes. Tu paz no depende de tus sentidos. Ni de tu cuenta bancaria. Ni de si te dan o no te dan una buena o mala noticia. Tu paz depende de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y por eso dice que sobrepasa el entendimiento. Esa paz que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros corazones y también que va a guardar tus pensamientos. En Cristo Jesús. Oh, qué poderoso. Por eso Jesús dijo. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué Jesús dijo que no doy mi paz como la da el mundo? Porque como el mundo se siente paz. Tengo plata en el banco. Tengo paz. Porque así es la vida. En algún momento las cuentas bancarias no están altas. En algún momento. Por eso Jesús dice. Si tu paz depende de esas cosas. Yo no la doy así. Yo no te voy a dar paz dándote cosas. Yo no te voy a dar paz dándote un carro. Mujer, Dios no te va a dar paz dándote un marido. Dios no te va a dar paz llenándote la cuenta bancaria. Cuando aprendas a administrar tu gozo. Cuando aprendas a decir lo que dijo Pablo. Sé vivir en la escasez. Y sé vivir en la abundancia. Entonces va a venir la bendición de Dios sobre tu vida. Tu paz no la da Dios como la da el mundo. No dependen de eso. Mi paz depende de Dios. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. Y la convierta en voz. Cambia las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Gracias por ver el video.